La Navidad, esa bella época de amor y fraternidad, la tenemos justo a la vuelta de la esquina, todavía ni siquiera es Día de Muertos y ya veo en los aparadores de las tiendas letreros con ofertas en miles de artículos. Tarjetas de crédito, prepárense para hacer su agosto. Pero lamentablemente también ya veo anuncios en sitios de internet donde empiezan a ofrecer camadas de cachorritos que ni siquiera aún han nacido. Tener un perro no es un gusto de un rato, es una vocación que dura toda la vida. Pero como Santa todo lo ve, quiero aprovechar esta ocasión para mandarle mi humilde punto de vista. Querido Santa, sé que muchos niños se han portado muy bien y que es justo que les des en la medida de lo posible lo que te piden. Pero también Santa, creo que sería buena idea que les digas a los niños que te piden un cachorrito para esta Navidad, que la amistad no tiene precio y el amor no se compra. Por tanto, si lo que quieren es comprar a su mejor amigo, no van por buen camino. Estimado Santa, ¿por qué no les envías un mail a los papás de estos niños y les dices que si ya platicaron muy bien el tema y si ya saben las responsabilidades que conlleva el tener un perro en casa, que habrá que destinar una cantidad de presupuesto a comida, vacunas, que habrá que hacer un guardadito para cuando haya que bañarlo y por si se enferman. Si también ya platicaron muy bien de los roles que todos los integrantes de la familia deben de tener en cuanto al perro, es decir, quién se va a encargar de sacarlo al baño, quién se va a encargar de educarlo, los paseos de todos los días, quién va a limpiar la popó, quién se va a encargar de cepillarlo y otros temas que también van saliendo sobre la marcha. Si todo esto ya está previsto, si todo esto ya está platicado, entonces felicidades. Santa, porfa, diles que ya están listos para adoptar un perro. Sí, adoptarlo. Porque, por ejemplo, rapidísimo te doy esta estupenda opción. Ella es Shakira, una perrita que rescató presencia animal hace algún tiempo. No la pasó tan bien en la calle, pero con la ayuda de muchos veterinarios y autólogos ella está lista para encontrar una nueva casa donde la amen mucho y sobre todo a quien les pueda regalar esta gran sonrisa. Querido Santa, por favor, diles a los papás que cada vez que te piden que vayas a comprar un perro a una tienda de mascotas o a un criadero, aparte de convertirte y convertirlos a ellos en parte de una industria cruel que no busca otra cosa más que lucrar con el sufrimiento de miles de animales, le están quitando la oportunidad a un perrito de la calle de ser parte de una familia. ¿Por qué no mejor les muestras esta foto? Si lo que buscas es un perro cariñoso, Capuchino es tu mejor opción. Detrás de esos ojos no existe otra cosa más que amor puro. Se entrega vacunado y esterilizado. De verdad, Santa, hay miles de perros que están buscando no una segunda, sino una primera oportunidad de conocer lo que es el amor, una caricia, de olvidar lo que es ser pateados cada vez que se acercan a un puesto de tacos a que les echen una sobra. Y lo más triste es que casi nunca la reciben. Mejor a esos papás muéstrales esta chulada. Damas y caballeros, con ustedes Olidio. Este perrazo se ha ganado el corazón de absolutamente todos en presencia animal y está listo para ganarse el tuyo también. Recuerda que todos los perros y perras de presencia animal se entregan vacunados, esterilizados y con todo el protocolo. Santa, por favor, diles a esos papás que no necesitan comprar. No es tanto por el dinero, es el hecho de inculcarles a los niños que un perro no es un objeto, no es un juguete, no es una posesión. Un perro es un ser vivo que sufre, que siente, que tiene dolor. Y precisamente por eso, porque tiene sentimientos, es el único animal que nos va a querer más que a sí mismo. Por eso, como ya dije, si ya platicaron súper bien el tema, es hora de adoptar este. Así es amigos, directamente desde las pasarelas de Nueva York y Milán, estos hojazos van a llegar a cautivar tu casa. Ella es Mariana, y sí, así como la ves, de portada de revista, puede convertirse en la reina del hogar. Garantizados, lengüetazos y mucho, mucho amor. Ya por último, querido Santa, te voy a dejar los datos de Presencia Animal, que son unos amigos míos que tienen una labor increíble y que han dedicado su vida a ayudar a cientos y cientos de perros que no habían tenido la suerte de nacer en una casa, que nacieron abajo de un puente en una coladera. Presencia Animal es un grupo de personas que no solo dan perritos en adopción, son personas que inculcan el valor y el respeto y el amor por la vida. Créeme Santa, si logras hacer que al menos una persona deje de comprar y en su lugar adopte, vas a cambiar varias vidas. La del perrito que no volverá a pasar noches frías, mojadas, con hambre y soledad. La del niño que tendrá por fin a su mejor amigo. La de los papás que van a inculcar respeto y amor por la vida. La mía por saber que aún existe gente con corazón dispuesta a dar todo sin pedir nada a cambio. Y obviamente, Santa, la tuya porque vas a seguir siendo un héroe. Muchas gracias, Santa. La de los papás que van a ser Пока. Gracias por ver el video.